Si tenés que hacer un curso para tocar la puerta, no te preocupes que lo armamos en dos minutos. Ahora tanto tardan en hacer un café en este... Estábamos ocupadas, no tenemos ocho manos. Esto está helado. Tienes razón, qué pena. ¿Se le ofrece algo más? Sí. Yo soy el presidente de esta empresa, a ver si lo entendés. Yo soy su esclava, a ver si lo entiendes. Mirá, empezá a obedecerme, porque si no... ¿Porque si no qué? Si no te gusta cómo son las cosas en esta empresa, ahí tenés la puerta. Y si a usted no le gusta cómo trabajo, écheme. Renuncia. Écheme. Renuncia. Écheme. No te voy a echar. No voy a entrar en tu juego. ¿Qué juego? Yo solamente juego con mis amigos, no con jefes garcas. Deja de faltarnos respeto. A partir de hoy, vas a obedecer cada orden que yo te doy. ¿Y si no quiero ser más su esclava? Te ofrezco el retiro voluntario. Ahora que sabes cómo son las cosas, me quedo mucho más tranquilo. Usted sígame provocando. Un día me voy a cansar. A la pelota. Martín, te está esperando el auto. Decirle que ya bajo. Vamos. ¿A dónde? Tengo que ir a un lugar y necesito que me acompañes. ¿Qué lugar? No preguntes tanto y obedece más. Usted vaya preparándome la indemnización porque me queda poco tiempo en este lugar. ¡Molita! ¡Van! Vos hablas. Muchas gracias, señor Quesal. ¡Departarse, locas! ¡Ay, no seas codito! Esa guita para usted es un vuelto. Además, me lo tendría que agradecer porque yo lo ayudé a hacer una obra de bien. Era por una osculita rural. Me seguís desafiando. Vos no parás. Por supuesto que no paro. Y ni se imaginan las cosas que soy capaz de hacer. ¿Me estás amenazando? Sí, lo estoy amenazando. ¿Y qué? ¿No le gusta? ¡Écheme! ¡Écheme! De ninguna manera. ¿Ah, no? ¡No! Yo no te voy a echar. Ahora, si querés podés renunciar cuando quieras. ¡Ni loja! Ya va a ver como usted me echa solito. No, yo no te voy a echar. ¿Estás seguro? Estoy segurísimo. ¿Seguro? ¿Segurísimo? ¿Seguro? ¿Segurísimo? ¿Seguro? ¿Segurísimo? Aunque le haga cualquier cosa. Lo que sea. ¿En serio? Sí. ¿Y si lo piso con el taco? ¿Dónde duele? Permiso. Permiso. ¡Cola! ¿Y si le tiro con esta tortita en la coro? Monita. Monita. No. ¿No? No. Monita. ¿Qué? Anda y deja esa torta en su lado. No. No te vas a traer. ¿Usted qué cree? Disculpenme, por favor. ¿Aquí? 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 Sí. 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 ¿Se me corrió el rímel? Toda esta es culpa tuya Mirá como me dejaste ¡Colpa mía! Si usted empezó ¡Pocho! 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 Yo se le pido la torta Porque usted no quiere entrar en razón Porque no me quiere echar O sea que se le dio Por hacerse en la siel mala onda Mirá, esto se acabó Nos vamos ya mismo ¿A dónde nos vamos? A mi casa Me quiero bañar ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Pasar la esponja por la espalda? No sería mala idea No, yo lo espero en la oficina Mirá, vos vas a hacer lo que yo te digo Porque sos mi empleada Ni estás en horario de trabajo Y si no te gusta Renuncia Ay no, esto ha terminado muy mal ¿Usted me estaba espiando? Nada que ver ¿Nada que ver? Me fui al baño de los chicos A bañarme Para poder dejarte el baño a vos Y vine a mi cuarto A buscar un poco de ropa Nada más Sí Muchas gracias, amo De nada ¿Lo puedo cambiar ahora? Sí, por supuesto Bueno, váyase Perdón, ¿vos me estás echando de mi cuarto? ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Cambiarme delante suyo? ¿No? ¿Me entiendo bien? ¿O me cambio delante suyo? ¿O renuncio? ¿Ese es el jueguito que propone? ¿Y cuál es el jueguito que propones vos? ¿Hacés lo que se te canta hasta que yo me canse y te eche? ¿Y no le parece que estamos un poco grandes para jugar? No sé Los dos sabemos perfectamente qué es lo que usted quiere ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que yo quiero? Vos te morís por estar conmigo ¿Te pensás que no me doy cuenta cómo me mirás? No, tú Te morís por tocarme Por besarme ¿Oli? ¿Qué edad? No, es todo lástima No, no Rosa, Rosa Rosa, necesito escuchar Rosa ¿Qué pasa? Hay un señor esperándote abajo Dice que es muy urgente Lo siento tanto Discúlpenme Pero fíjate vos Ya abajo Se va el muy cobarde Es una lástima ¿Pudiste resolver? Dice que es muy urgente ¿Por qué? ¿Por qué? Eres Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.